Chicos, vamos a ver el nuevo vídeo de Misa Nice, Misa te como la cara Y lo que tú quieras, la verdad Así que nada, vamos a ver el nuevo vídeo de Misa Por fin, Misa subió vídeo después de 842.000 años Así que vamos a ver Capturando criaturas misteriosas perronas se llama Está bien Me gusta, vamos a ver, así más dilación Dentro vídeo Chicos, obviamente vamos a darle like porque va a ser un perrazo videazo Obvio Antes de empezar Estamos suscritos, tenemos la campanita activada Si tú no la tienes, activala y si la tienes, desactívala y activala Para que te lleguen todas las notificaciones Y ahora sí, vamos allá A ver, adiós al que más admiro en YouTube Misa Sinfonía Dice Dante Nunca retes a los empresarios, te pueden mandar bits para que cierres directo ¿Ah sí? A ver, chinga Vamos allá Durante miles de años Estaba puesto en los altavoces Nos hemos propuesto revelar los misterios de este universo Pero no ponemos atención a los misterios que hay dentro de nuestro propio planeta Hay criaturas cuya existencia es su mito Los dragones, los aliens, las hadas, los bomberos Son criaturas que nunca hemos visto ¿Los bomberos? Pero, ¿serán reales? Hoy resolveremos todas las dudas que envuelven a esas criaturas y a su existencia gracias a nuestra ardua investigación El científico Misa Sinfonía ha dedicado 47 años de su vida a investigar la existencia de criaturas míticas Y hoy está aquí para demostrar qué tan reales son estas leyendas Bienvenidos a su programa Misterios Misteriosos de los Misterios que Dan Miedo Me gusta, me gusta el título Buenas noches, soy Misa Ay, mira qué guapo Investigador de lo paranormal y entrenador de perros chihuahua En este mundo existen muchas teorías conspirativas que intentan probar la existencia de criaturas misteriosas Y es nuestro deber saber qué criatura es real o cuál es solo una mentira En el pasado he trabajado arduamente para explicar la existencia de los ovnis y aliens Y comprobamos que sí existen, obviando, o sea, mi camarógrafo es un alien Le pago con hojuelas de cornflakes, él cree que es la moneda de aquí Todos los días se cuentan leyendas de criaturas extrañas que nos asustan Hay teorías conspirativas sobre la existencia de monstruos en nuestra tierra ¿Alguien me puede explicar qué es esto? Y la cara de Mister de allá arriba Y la paloma Y la cabra Y los bichos demonios o lo que sea eso de allá arriba Está bien loco Y está medio bojo ahí Para eso yo hice mi investigación Para investigar las teorías conspirativas de la existencia de estas criaturas y comprobar si son reales Chicos, en este video vamos a explorar la existencia Y las teorías conspirativas en torno a criaturas míticas ¿Acaso son reales? ¿Acaso el gobierno nos está ocultando algo? Hoy lo averiguaremos, chicos Así que pónganse cómodos y veamos las pruebas Nice Pie grande Pie grande Sí, de esta mierda trata el video Todo el mundo ha escuchado sobre la leyenda de pie grande El sasquatch Criatura mitológica que ronda por los bosques Todo el mundo ha visto la imagen Ay, me encanta la camisa de misa, ¿eh? Una vez Está por ahí atrás, creo Es un espacio Ahí está Ahí está Esta foto ha sido compartida como Perdón, soy alentito de los pies Esta famosa fotografía es una de las evidencias de que alguna vez existió pie grande Dicen que era una criatura que estaba en el bosque Parece que hay alguien disfrazado de gorila Ajá O una persona peluda Y ya Hay gente que cree que solo es una persona disfrazada de gorila Obvio Tengo una tía que se ve exactamente así No está disfrazada Este video que supuestamente prueba la existencia de pie grande Tiene más de 50 años Y dicen que es una de las pruebas de que existe pie grande Pero no solo ese video es la única evidencia que tenemos para pensar que existe Hay cientos de personas que dicen haberlo visto antes Y es más, a base de eso es que tengo aquí una laptop Porque vamos a ver unos cuantos testigos de esta bella criatura Estamos conectados, Misa Es nuestra laptop Tenemos la misma La verdad Te la mostraría, pero... Pero está enchufada ¡Tekila, cállate! No se calla nunca ¡Teki, ven, gordo! ¡Teki! Amor, no, viene es un hijo de su... Pinche madre Sí ¿Por qué? ¡Tekiila! 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 ¡Wow, wow, wow! Porque vamos a ver unos cuantos testigos de esta bella criatura Vamos a analizar los testimonios de la gente que ha visto a pie grande El video que grabó una niñita en Utah Donde presuntamente aparece Bigfoot o pie grande Jorge Emilia Montes investigó Adelante Jorge con este chupacabras de por allá ¿Qué? Cuando quieras Jorge, no te preocupes Tómate tu tiempo El video grabado por esta niña ocurrió en camino al aeropuerto de Provo Apenas caí a la tarde cuando en medio de esta grabación Apareció un ser extraño caminando entre el desolado paisaje El cual podría tratarse de legendariamente conocido como pie grande ¡Claro que sí, chicos! ¿Qué otras criaturas caminan en los pastizales, eh? Los granjeros, los granjeros no existen Si no lo crees lo entiendo Pero cuando te lo topas, no te quedará duda de su existencia Stacy Brown ¿Quién es este güey? ¡Cazador de pie grande! Hola, hola, ¿se puede hacer eso en la vida? Yo también quiero Habló al noticiero diciendo que su profesión era cazador de pie grande Si hay gente cazando pie grande significa que existe ¡Claro! En esta otra fotografía se aprecia lo que parece ser un venado Un círculo en el bosque Hay muchos de esos círculos en esta temporada ¿Qué? ¿Acaso todavía no crees en la existencia de pie grande? Veamos esta otra nota de noticiero a ver si te convences, viejo Vienen de todas partes en busca de Sasquatch o pie grande Dicen que habita las profundidades de los bosques Nuestra gente cree en el Sasquatch Nuestra gente cree que él puede transformar su forma en cualquier cosa Puede convertirse en un árbol, en una boca, en un pájaro, en un animal Así es, chicos, pie grande puede convertirse en... ¿Qué? ¿Pie grande puede transformarse en cualquier cosa? O sea que muy probablemente pie grande pueda ser esa bicicleta O ese señor Es cierto Imagínate eso, güey Sí, debe estar cerca Mi detector de pie grande está funcionando Y yo me pregunto, ¿qué importa si existe o no existe? ¿Qué más da? La verdad ¿Hace algo? No ¿Pie grande? No Aparte de tener pie grande ¿Será el camino correcto? Vamos, veamos ¿Qué es esto que estoy viendo? Creo que encontré a pie grande La, Lili, Lulu, soy pie grande, soy como un chango o algo así ¡Pie grande, verga! ¿Acaso la leyenda era cierta? ¿Eres tú, pie grande? Ah, no No puedo creerlo, pie grande existe, en verdad Yo... Estoy muy emocionado Oye ¿Licuadora? ¿A dónde fue? Y yo sé perfectamente lo que estás pensando Solo ver videos y noticieros hablando de pie grande no confirma su existencia Yo estoy de acuerdo con eso Tenemos que ir y comprobar su existencia Pero no es tan fácil simplemente ir al bosque y buscar evidencia Tienes que estar preparado Y por suerte Lo estoy Preparé mis cosas y tomé el primer vuelo a Canadá Para dirigirme al bosque que mencionaban en el noticiero ¡Vuela a pie grande aquí! ¡Ja, ja, ja! Y finalmente Llegué ¡Ay, Dios mío! Mi búsqueda empezó desde temprano Estaba decidido a encontrar a ese monstruo Seguí huellas y rastros y recolecté información muy importante Es un árbol ¡No! ¿Qué haces? Estamos en el bosque de Yellowstone Estaba viendo si era árbol de verdad ¡Ah, claro! Si era pie grande estaba Se han encontrado varios avistamientos de pie grande O de Bigfoot como le llaman allá He hablado con algunos locales y me han dicho que han tenido unos cuantos avistamientos estos últimos días Lo que me hace pensar que estamos cerca del objetivo Se puede sentir en el aire el olor a patas Así que eso es un buen indicio Solo es cuestión de seguir buscando, chicos Acompáñame Mira nada más Ve qué espécimen Esta M la hizo pie grande Voy a morir ¿Seguro? ¿Quién partió? Y cuando menos lo esperaba Cuando estaba perdiendo la fe Apareció Lo vi, te juro que lo vi Te juro que lo vi, güey ¡Oh, por Dios! ¡Ahí está! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Míralo! ¡Vuelta para allá! ¡Vuelta para allá! ¡Vuelta para allá! No podía creerlo Estaba frente a mí Tan bello y majestuoso Pero ¿Era realmente él? Tenía que comprobarlo de algún ¿Amor? ¿Amor? ¿Qué es esto? Me imagino a la persona que esté aquí dentro diciendo Güey, ¿qué estoy haciendo? La verdad ¿Te imaginas que sea Maffer? No creo, ¿no? ¡Pobrecita! Se tiene que hacer La verdad Podría ser una mujer Perfectamente La verdad sí, ¿eh? ¡Pobrecita! ¡Amor! ¿Será Maffer la que está ahí dentro? ¡Hala! Me moriría de risa ¡Ay, güey! ¡Tienen los Jordans! ¡A verlos! ¡Vamos a ver! ¡Del 14! Lo tenemos, chicos ¡Pie grande existe! El chupacabras es un animal Es una criatura Que los conspiranoicos presumen Que probablemente sea un accidente Dicen que salió de un laboratorio En una mutación que salió mal Y que los científicos están en constante búsqueda Para encontrar su experimento fallido Y le pusieron chupacabras Porque, pues, le gustaba chupar cabras No sé La cosa es que en los pueblos de México Siempre contaban historias diferentes Sobre el chupacabras E igual que la historia de pie grande Era muy normal ver en noticieros Historias sobre el chupacabras Gente que decía que lo había visto Y personas confirmando que existía Por ejemplo, vamos a ver otra nota Presumiendo la existencia del chupacabras La extraña muerte de varios animales Tiene en vilo a una comunidad en El Salvador ¿En serio esto sale en noticieros? Es lamentable Aquí en el rancho una vez yo vi un animal Parecido con un murciégalo grande ¡Murciégalo! Dicen que lo más parecido a un chupacabras Es un murciégalo ¡Murciégalo grande! Yo creí que era real, güey ¡Qué feo, güey! Un alien, güey, ¿no? Pero para Adrián Somoza Son reales Adrián cuida este rancho Y no duda ni un momento en decir Que vio al mismísimo chupacabras Majano no solo lo desmiente Pero por si acaso Deja su machete Yo no creo en el chupacabras Pero nada más por si acaso Tengo mi machete que ¡Ay, chihuahuita! Pero bueno que traía un machete Dicen que es como un perro Cuando lo miran, el animal vuela Eso es lo extraño que dice la gente ¿Que vuela? ¡Vuela! Chupacabras además de que chupacabras vuela Tiene todo a la vez Y no solo en las noticias Se habla sobre chupacabras YouTube estaba repleto de videos De supuestos avistamientos Allá por el 2010 Nosotros solíamos distraernos mucho En YouTube Viendo videos de supuestos Videos reales de chupacabras Es más, vamos a buscar uno Siete chupacabras reales captados en cámara Número siete Tiene lo que no sabes que va a estar bien Este suceso extraño ocurrió En el país de Estados Unidos Entonces mientras filmaban Uno de los jóvenes se encuentra cara a cara Con dicho ser misterioso Que se esconde rápidamente del lugar ¿Qué es eso? Es básicamente dame tu cosita 2 Tal cual, sí Todos esos videos son viejos Y no se puede percibir la imagen Así que me propuesto Yo mismo a grabar por primera vez En alta resolución Mi propio video del chupacabras Y arriesgaré mi vida Si es necesario para hacerlo Casemos a un chupacabras Ahora se le perdona Ahora se entiende Por qué tardó tanto en subir video Es que tenía que encontrar Todas esas criaturas Claro Claro, cien por cien Claro Seguro pensaste que era una cabra de verdad Pero no Es el arte del camuflaje, viejo Chicos, estamos ahora mismo Alguien acaba de gritar Ah, cabrón Ahora mismo Estamos en el bosque De los aparecen chupacabras Estoy aquí para experimentar Y para arriesgar mi vida, viejo Puta barba Vengo a arriesgar mi vida en nombre de la ciencia Me he disfrazado de esta forma solo Para confundir al enemigo Y atraerlo a mí Y así poder capturarlo en cámara, chicos Sin duda estamos en el lugar exacto ¿Se dan cuenta? No hay cabras ¿Por qué? Porque el chupacabras se las chupó todas ¿De qué otra manera voy a traer al chupacabras? Si no es con una cabra de verdad como yo ¡Chupacabras! Siento que está cerca, güey Siento que está cerca Amo este bosque Mira, mira, mira Aquí estuvo el chupacabras Ve eso El chupacabras fuma de esos Me lo dijo mi abuelo Mi abuelo sabe cosas Como se caiga Ahora me encuentro en los aposentos del chupacabras Con la intención de que él venga y me la chupe ¿De qué manera voy a traerla? No solo con mi apariencia Sino con un cebo Les presento a Lucy El cebo Este es un cebo especializado para chupacabras Me lo vendió un señor Que tenía solo un brazo Me dijo que compran esta cosa siempre Para capturar a chupacabras Después de que me lo vendió Se estaba riendo, no sé de qué Pero yo confío en él Así que coloquemos este cebo Y veamos si atrae un chupacabras No sé de qué será ¿Qué es un pollo? Ah, es una cabra Ok, ya plantamos el cebo Ahora es cuestión de no distraernos Porque en cualquier momento El chupacabras puede presentarse ante nosotros Y tenemos que estar pendientes con las cámaras Así que no hay que distraernos ni un solo momento ¿Ok? Ponle atención ¿Eso es un árbol? Sí es un árbol Está chido Tómame una foto con el árbol ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Esplotó! ¿Quién te hizo esto? ¡Rápido, un médico! Pero Lucy no lo logró Se desinfló antes de llegar al hospital Y nos corrieron de la sala de urgencias Por hacerles perder el tiempo Este video es dedicado a Lucy El cebo inflable Seguiremos buscando el chupacabras En su honor Monstruo del lago Ness Ojo El monstruo del lago Ness En Escocia hay un lago llamado Lago Ness Y en 1972 Se tomó una fotografía famosísima La cual dejó cagado a todo mundo Y abrió la posibilidad De que había un monstruo en el lago Y abrió la posibilidad De que había un monstruo en el lago Si no sabes de qué imagen estoy hablando Déjame te la enseño ¡Rápido! ¡Impresora! ¿Qué pasa, Misa? Soy la impresora Sí, puedo hablar Y prima la foto clásica Del monstruo del lago Ness En blanco y negro Claro que sí, Misa, por supuesto No, no, espera, espera ¿Qué pasa? No tengo tinta color magenta Lo siento Ah, pero no necesitas color O sea, es blanco y negro Que no puedo No tengo tinta color magenta, güey La foto es en blanco y negro ¡Que no tengo tinta color magenta, puta! Aquí está la famosa imagen, ¿ok? Ay, por favor Nada más Esta fotografía tiene más de 50 años Y ha sido motivo de muchas investigaciones Será un pato, ¿no? Hay teorías conspirativas que dicen Que era un monstruo Que el gobierno Pero es un flotador, amor Nada puede saltar Otros dicen que es un dinosaurio Que no se extinguió Pero la verdad Es mucho más simple Después de muchos años de investigación La ciencia nos ha dicho una respuesta Y vengo aquí a compartírselas, chicos Esta foto que están viendo Es un pene ¿Qué? ¿En serio? Pues está bien raro Es un pene Es un p... Así es Es un... Es un... ¡Es un pene de ballena! El monstruo del lago Ness Es la foto del pipí De una ballena ¡Hala! ¡Qué chulo! Es en serio No sabía que el pene de la ballena De la ballena era así Hay mercancía Tiene en cuenta que una persona Que haya ido a Escocia Y haya comprado un recuerdito Del monstruo del lago Ness Compró un p... Pero ahora Ahora también te digo No me entra en la cabeza Porque ¿Qué hace una ballena en un lago? Yo también lo pensé No puede ser No Cero ¿Tulún todavía? No es Tulún Es tequila ¿Qué le pasó? Comería algo Ahí está Ay Ay Vamos Es de la mala Ay La mitología y los cuentos Son unas criaturas mágicas Que vienen siendo como Unas personas chiquitas Las cuales disfrutan De hacer desmadre Y molestar a la gente Según son como gente pequeña Que tiene poderes Que viven en los bosques Que son muy escurridizos Y que tienen un solo propósito Joder a la gente Según las historias Estas criaturas existen Solo para molestar Básicamente Y es muy normal que por ejemplo Aquí en México Cuenten muchas historias Sobre duendes Todas mis tías Me han contado historias De que supuestamente Se las apareció duendes En sus casas Estoy seguro que tú Persona que está viendo este video Tiene una tía que alguna vez Le contó una historia Sobre que se le apareció un duende Es más Si tú tienes alguna historia Sobre duendes O que alguna tía te ha contado Pon la historia abajo En los comentarios Y les cuido por mi vida Que no la voy a leer Os voy a contar una historia Chicos Sobre duendes Pero no era con duendes No era con un elfo No es un gnomo Ah un gnomo No es lo mismo que un duende No Da igual Os la cuento Yo tenía un amigo imaginario Que era un gnomo Muy pequeñito Y un día Me hice caca por mi Cuando era pequeño Porque él estaba en el baño Esa es mi historia La verdad da miedo Ahora sí Otra cosa Donde yo vivía en España Chicos Había un señor Que tenía de jardín Como 50, 60 gnomos Y pasas por ahí Y daba mucho miedo En verdad No sé ¿Nomo? 50 gatos Es el hecho de que Nadie le gustan los duendes ¿Recuerdan los pitufos? A nadie le gustan los pitufos World of Warcraft Puede ser un gnomo Y nadie elige esa opción Tantos culeros y feos ¿Quién tiene de divertido Medir 30 centímetros? Güey Eso me mide el pe... Además según las leyendas ¿Qué es la misma? ¿Cómo? Pero bueno No estamos aquí para hablar de eso Estamos aquí para hablar Si son reales o no Y la respuesta puede impresionarte Porque viejo Igual que las demás criaturas Que hemos visto en este video Se ha hablado de su existencia A través de las noticias Y si se dijo las noticias Obviamente es real Vamos a ver estos reportajes Y comprobar si los duendes Son reales o no Veamos Dios A saber Esa noche O ya pasito Como que se iba alguien corriendo Este es el de la raza de Guadalupe O algo ¿no? Parece Eso definitivamente es un duende Iba caminando Con el celular en la mano Y volteé para arriba Estaba el duende Moviendo los pies Wow Este niño se ve convencido De lo que vio Y dicen que tiene fotografías Del duende Me imagino que deben ser Fotografías claras Y entendibles Aquí las tres fotografías Que alcanzó a tomar En un brazo delante Ay, 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 ay Ay, no, pues si puta madre Salió para afuera Ya no más ¿Cómo bajó? Así La tercera es cuando dicen Que el duende corría El duende Niño, ¿estás seguro De que viste un duende Y no a Super Mario Bros? Salimos corriendo Y ahí nomás Iba en zumba Corriendo Como cámara lenta ¿Sabes cómo? Corriendo a cámara Sí Si yo era tú y el loco No, lo hubieras visto No, hombre, yo Ay, no, Dios Ay, no No, pero en serio Que estas cosas salen En la tele, literal Vamos a ver otro ejemplo El pasado jueves Algunos desprevenidos Escucharon un aullido Que salió de las ruinas del Roxy Un obrero contratado Para demoler la residencia Que según los crédulos Fue la morada De un duende Todavía aterrado Y con risa nerviosa Verano recordó El impactante encuentro No, no fue real eso No fue real eso, ¿no? Al dar a un juguete Al dar a mirar eso ¡Es Pinocho! Eso dijo el duende Palabras del duende Por fin me liberaste Por el vergo ¿Qué? ¿Llevaron al duende Al hospital? Oh Ok, esta es mucha gente Que dice haber visto al duende Oh, tienen fotografías del duende Vamos a ver la foto El retrato circuló masivamente Por las redes sociales Y la fantasmagórica imagen Que logró verano Con su celular ¿En serio esto salió En las noticias, güey? Volviendo un poco Al tema de los duendes de jardín Estas figuras que normalmente La gente tiene en sus patios Cuenta la leyenda Que no son del todo buenas Me contó un jardinero Amigo de mi mamá Que si tienes uno de estos duendes En tu jardín Lo que haces básicamente Es llamar a otros duendes reales Para que vayan a tu casa Y vivan ahí Sí, esto en serio Me lo dijo un señor Y podemos comprobarlo un poco Porque en una nota De un noticiero Hablaron precisamente de esto Hay una pareja en Miami Que asegura que se les rompió La figura de un duende De cerámica que tenían Y que al día siguiente Se les apareció Un duende de verdad Sebastián Acosta Le mandó este video A su familia Para mostrar la nueva casa A la que se había mudado Pero jamás se imaginó Que su cámara Captara algo extraño Moviéndose En la rama De este árbol El duende Una silueta Casi transparente Pero de color naranja Que aparece De forma espontánea Y camina sobre la rama O sea A mi parecer Es algo que está colgado Del árbol Y pasa por encima De las ramas Nada más Pero para Ellos dicen que es un duende Tenía un duende De cerámica Que se rompió La noche anterior Por eso Invitamos A Francis Fox ¿Eso en serio? Ay, 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 por favor E invitan a una medium Una señora que percibe Las conexiones Con el más allá Para que sienta La vibración Por bluetooth No sé cómo De cosas paranormales Que están ocurriendo En ese patio Todo esto es real Wow 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 Aquí huele a duende Wow Ahí hay una apertura A otras dimensiones A varias dimensiones ¿Qué? Definitivamente Ahí hay una apertura A otra dimension Ahí hay otra Ahí hay otra puerta A otra dimension ¿Lo ven? ¿Pueden ver ese pequeño portal? Odio cuando se abren portales A otras dimensiones En mi cuarto Permítanme, chicos Tengo que hablar Con un experto sobre esto ¿Sí, bueno? ¿También has pizza? Oye, disculpa Tengo una apertura A otro universo ¿Qué hago, güey? Sí, otro ¿También te pueden lograr Cosas bonitas? ¿Eh? Entonces todo está bien Hay que defenderse aquí ¿Por qué hay que defenderse? Por favor, Edgardo Defiéndete la cara Creo que cuando eres joven Tu mamá te decía Que qué lindo eres Qué lindo eres Qué lindo eres Tu carita Mira la cara Es una televisión Divino Y el duende Quisiera fastidiar Por eso te lo digo No creo Güey, pero Obviamente va a acertar Porque todas las madres Le dicen a sus hijos Qué bien bonito eres Todo el mundo Se lo dice Ya puede ser El hijo más feo del mundo Que tu madre te va a decir Que eres precioso Obviamente Es tu madre Que te va a decir Que eres un orco No ¿Quieres un nomo? No, obviamente no Por favor Pero qué tipo de medium Esta gente cobra por esto A este punto ya no entiendo Una mierda de lo que está pasando Todo empezó con que Habían duendes en la casa Llega esta señora Y dice que hay un portal Interdimensional en el árbol Dice que hay que defenderse Y acaba diciéndole Lo bello que le parece Este güey Qué pingo está pasando aquí He estado viendo la sección De comentarios De este noticiero Y un comentario que dice Este video me consta Que es real Porque yo he visto Muchas ocasiones En mi casa de la infancia En la casa de mi tía Pero eso era un hada Incluso en la casa En la que vivo en la actualidad Yo sí creo en los duendes Tuve los encuentros Con ellos cuando era niño Son seres extraordinarios En dos ocasiones los vi Y en otras los sentí Nunca tengan duendes De cerámica en sus jardines Son duendes reales Disfrazados de manera atractiva Para atraerlos a sus casas Para al final atacarlos Y devorarles el alma Le paso Le paso No compre ningún duende de jardín Está bien Esto da un poco de miedo Chicos Pero bueno Está bien chicos No hay de qué preocuparse Simplemente no compre Ningún duende de jardín Y todo debe estar bien Disculpen chicos Tengo un mensaje Se compró un duende Descompro ¿Dónde están esos desgraciados? Ay no ¡Hola! ¡Hola! Bueno primero que nada Buenas tardes Todos ustedes deben venirse Esta no es su casa A ver putos Hagan fila Para no repetir el chingazo ¿Dónde está su líder? Es feo Así que tú eres el líder De los duendes ¿Sabes quién soy yo? Soy el dueño De todo este terreno Te metiste al barrio Equivocado viejo Pero no me importa Acabaré contigo Hasta luego Eso te enseñará A no meterte a jardines Ajenos ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Ustedes que me ven? ¡Hola! ¿Pero cuántos compró? Madre mía Vale wey ¿Cuántos son tantos? Podemos Podemos hablarlo Chicos Puedo explicarlo En serio O sea No es lo que parece Les juro Les juro que no es lo que parece Puedo explicarlo Chicos Por favor Chicos Por favor Chicos Chicos No van a creerlo Me volvieron su líder Por haber matado al líder anterior Y no está tan mal Estos chicos Son muy leales Y le dan plátanos A su líder Todo el tiempo Tengo plátanos ilimitados Ahora Mi único problema Es que me siguen A todos lados Y no puedo estar solo Ni en el baño Déjenme cagar a gusto Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video No A ver A ver Dime que dejaste algo Hombre Dime que dejaste algo Venga Misa Pórtate Amor no puso nada No puso nada Chicos Increíble Como siempre Misa es increíble Es el mejor Es el mejor Es lo mejor que hay Lo mejor que hay Yo no entiendo Cómo quería Que se la chupara la cámara 30 centímetros No entra Ay Dios mío Increíble Chicos Increíble Increíble De verdad Me llamo Joratos Azuras Hola Me dice Que no Que